Hola y bienvenido a este nuevo video. En el video de hoy vamos a transformar al eFuture creado en el video anterior para que sea adaptable a cualquier superficie. Para lograr esto debemos trabajar en la configuración de los parámetros del eFuture que hemos creado en el video anterior. Vamos a abrir la superficie 2 que fue donde insertamos el eFuture, así que hacemos clic en la superficie 2 que se muestra en la ventana de documentos recientes. Una vez abierta vamos a la función de parámetros que se encuentra en el menú de acceso rápido y como puede ver no aparecen las dimensiones del eFuture, aquí solo se muestran las dimensiones de la superficie 2. Esto se debe a que en el proceso de la exportación de características al crear el eFuture no seleccionamos ninguna dimensión, es por eso que aquí no aparece ninguna de ellas. Vamos a regresar a la superficie 1 para realizar una nueva exportación de las características de esta parte y esta vez crearemos un eFuture con las dimensiones que sean necesarias para que sea adaptable a cualquier otra superficie. Así que vamos a la pestaña de inicio y abrimos la superficie 1. Una vez abierta vamos a la función parámetros y podemos ver que tenemos 14 dimensiones. Las 4 primeras pertenecen a la superficie que actúa como base de los relieves y que no es de nuestro interés exportar o convertir en un eFuture. Las 4 dimensiones siguientes corresponden al relieve y las últimas 4 a los patrones de ese relieve en ambas direcciones, horizontal y vertical. En esta tabla de parámetros podemos crear ecuaciones para que el programa ejecute esas operaciones, pero si queremos convertirlas a un eFuture, las ecuaciones o relaciones solo se deben aplicar entre las dimensiones que formarán el eFuture. Para nuestro caso, queremos que la cantidad de relieves aumente o disminuya en ambas direcciones en función del tamaño de la superficie. Una solución simple es dividir el largo de la base entre el espacio que hay, horizontalmente, entre los relieves. Así obtenemos una cantidad de relieves que depende del largo de la superficie. Si usamos la tabla de parámetros que tenemos a la vista, sería d0 entre d14, pero d0 pertenece a la superficie 1, y las dimensiones de esta superficie no vamos a convertir en eFuture. Si colocamos esa ecuación al momento de crear el eFuture, el programa no podrá ejecutarlo y tendremos un error. Así que la solución es crear dos dimensiones, una para el largo y otra para el ancho de la futura superficie, donde se insertará este eFuture. Así que agregamos una variable numérica y le pondremos lrel, que significa largo del relieve. Para no olvidarnos, en la columna de comentarios vamos a indicar lo que esta variable significa. Pondremos lrel igual largo del relieve. Repetimos el mismo proceso para crear la variable numérica del ancho, y le pondremos arrel, que significa ancho del relieve. En comentario, indicamos lo que significa esta variable, al igual que en el caso anterior. Ahora le vamos a poner un valor razonable a estas dos variables, 200 milímetros a largo y 100 milímetros al ancho. Ahora, para que la cantidad de relieves en dirección horizontal se adapte a la longitud de la superficie, debemos dividir la longitud de la superficie entre el espacio horizontal entre relieves. Si usamos los parámetros que ahora tenemos, debemos ingresar la ecuación lrel entre d14. Y esta ecuación debemos ponerla en donde se indique la cantidad de relieves horizontales, que es d12. Es decir, tendríamos la ecuación del parámetro d12 igual a lrel entre d14. El mismo proceso vamos a repetir para los relieves verticales. Ahora debemos dividir el ancho de la superficie entre el espacio vertical entre los relieves. Si usamos los parámetros que ahora tenemos, debemos ingresar la ecuación arrel, que es el ancho del relieve, entre el parámetro d11, que es el espacio vertical entre los relieves. Esta ecuación debemos ponerla en donde se indica la cantidad de relieves verticales, que en este caso es el parámetro d9. La ecuación de este parámetro entonces sería d9 igual a arrel entre d11. Como ya tenemos ahora todo listo, vamos a cerrar la ventana de parámetros y ya podemos crear nuestro nuevo eFutures. Vamos a la pestaña de gestionar y luego al panel de autor. Activamos la función para extraer un eFuture y se abre la ventana para configurar nuestro nuevo eFutures. En el panel del modelo seleccionamos la operación que deseamos convertir en eFutures, que en este caso son los relieves. Varios cambios importantes se han mostrado al seleccionar los relieves. En el dibujo se sombrean en color azul todos los relieves. Los ejes de referencia para los patrones aparecen en color amarillo. En la ventana de parámetros se muestran los dos parámetros que hemos creado y que relacionan dimensiones de los relieves, que es la operación seleccionada. Voy a ampliar esta ventana verticalmente para poder ver que en la ventana de posición geométrica va a ser necesario seleccionar un plano y dos ejes que se denominan dirección 1 y dirección 2. Si dejamos estas dos direcciones tendremos la posibilidad de modificar su orientación al momento de insertar el eFutures. Pero, como tenemos dos ejes creados junto con los patrones, vamos a usarlos. En la ventana del modelo los vamos a seleccionar y con esto desaparecen de la ventana de posición geométrica. Con lo cual, solo será necesario indicar el plano en el cual insertaremos o copiaremos el nuevo eFutures. En la ventana de características aparecen todas las dimensiones relacionadas con los relieves. Para nuestro caso, solo nos interesa la cantidad de relieves en ambas direcciones. Así que abrimos los patrones y vemos que la cantidad de relieves son de 12 y de 9. Para insertar cada una de ellas, se debe insertar las dimensiones que contienen. Por ejemplo, D12 contiene a LRL y a D14. Pero el parámetro LRL ya está incluido en la ventana de parámetros, así que falta D14. Insertaremos primero D14 haciendo doble clic. Luego insertaremos D12 haciendo el mismo procedimiento. Ahora insertamos D11 y luego D9 repitiendo el mismo procedimiento. Con esto ya tenemos todo listo para nuestro eFuture adaptable. Hacemos clic en guardar y le pondremos como nombre relieves nxn. Ahora vamos al menú de acceso rápido y vamos a abrir la superficie 3 que previamente hemos creado. Acomodamos esta superficie al lado derecho de la ventana gráfica y ahora vamos a insertar el eFuture recién creado. Vamos a la pestaña de gestionar y en el panel de insertar seleccionamos Insertar eFutures. Seleccionamos el eFuture recién creado y luego hacemos clic en abrir. Ahora vamos a seleccionar la superficie donde insertaremos este eFuture. La orientación del eFuture nos sirve, así que vamos a moverla a la esquina superior izquierda. No vamos a rotarla. La acomodamos, hacemos clic y listo. En la ventana de insertar vamos a hacer clic en siguiente. Ahora puede ver que en tamaño nos aparecen todas las dimensiones que vienen con este nuevo eFuture. Podemos cambiarles de nombre o continuar. Le vamos a dar clic en siguiente. Finalmente, como no vamos a modificar el boceto, haremos clic en finalizar. Ahora activamos la función de parámetros y podemos ver que todas las dimensiones seleccionadas durante la creación del eFuture se han exportado en forma conjunta. Aquí probaremos la adaptabilidad de nuestro nuevo eFuture. Como en este caso, el largo de la superficie 2 es de 600 milímetros, en el parámetro LRAL le vamos a poner de 0 y presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. Esperamos un momento y observe cómo los relieves se adaptan a la nueva longitud. Si ahora cambiamos de 600 milímetros a 500 milímetros y presionamos la tecla Enter de nuestro teclado, podemos ver que la cantidad de relieves se adaptan al nuevo tamaño de la superficie. El mismo procedimiento podemos repetir para el ancho de la superficie y el proceso se cumplirá de forma satisfactoria. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad, comparte. Si quieres ayudar a que este canal crezca, suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Espero en el próximo video.